...central, prácticamente, están relacionados en el oído, y lo dividimos en la línea, oído externo, oído medio, oído interno. Vean cómo se ve las ramas vestibulares y las ramas cocleares que juntas forman el octavo parcañal, llamado nervio auditivo o en términos coloquiales, nervio vestíbulo cocleal. Vean que tiene pelitos, tiene un conducto, tiene un pabellón, hablamos del externo, vean de las sebáceas y celulinosas, que es lo que toma el tapón, cuando no oímos, oído medio, con sus vocecillos, etc. Ahí lo vemos, prácticamente todo esto que ven arriba es el peñasco del temporal, lo habíamos visto. Todo esto es el peñasco, es el conducto auditivo externo que está en el miarco auditivo del temporal, funciones del oído, prácticamente son dos, audición y equilibrio, todo regulado por esto. Este es el vestíbulo, es el compartimiento principal del oído interno. Arriba, tres conductos de biciculares llenos de dolinfa. A la derecha el caracol, y entre el caracol, oso y el caracol, mientras no son contentos, está la perilífa. Y decimos que el vestíbulo, el todo tiene una división vestibular o equilítmica, y una función auditiva, que no recuerda las dos funciones del oído. Muy bien. Generalmente, bueno, para fines didácticos, o como usted quiera llamarle, pero también coloquialmente para conocer lesiones del oído, lo dividimos en tres. Externo, medio e interno. Numerados, uno externo, dos medios, y tres interno. Vean cómo se ve el peñazo, una masa sólida de hueso, y adentro, morfológicamente, la mejor máquina humana, bien diseñada, vean cómo se ve. Muy bien. El oído externo tiene dos partes, el pabellón, y el conducto limitado por la concha. Ahora van a entender por qué no deben meterse invisibles, no deben meterse clifos, no deben meterse hisopos, mide de 2.5 a 3 islas, sentimos el producto de pibesca. En vez de meternos incontrolenses, se creen que ninguno no tenemos la ventana del pibesca. No se debe meter nada. Hay que limpiarlo lo más sano posible. En el otro, no debe quedarse el hisopo, porque aquí está la granulación luminosa, ¿por qué lo metemos tanto? ¿A qué pasa? Pasa un menúmero limpio, se tapa esto, ya no vimos, se trata de un tapón de cerumen. ¿Se acuerdan de esto qué era? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Correcto. Es tiroides que una ligamenta es tiroides. ¿Qué es esto? Correcto. ¿Qué es lo que veíamos en el cráneo? Era el producto del pibo externo, que es profundo, se llama miasco. Si fuera chico, ¿cómo se llamaba? Toma, orame. ¿No han visto el ordinario? ¿Cortroviando? ¿Ok? Recordadme la cosa. Ahora van a entender compañeras, compañeras más que nada, pero compañeras no creo que lo hagan, por qué no se debe colgar con un arbolito de Navidad en su oreja, arete por todo este borde. O que ahora he visto pilsa que hay a través de aquí hasta aquí. Recuerden que el lobo de la oreja no tiene cartílago. El cartílago, ustedes saben, ya saben perfectamente, se alimenta por difusión y osmosis. Yo les meto aquí una arete, le voy a cortar la circulación al cartílago. Se me puede caer la oreja. Infectarse, como pasaba por los leprosos, se caía la oreja y se caía la nariz. Ok, vamos a ubicar al trago, al antitrago, al hélix, o anti-hélix, y al productor. Por favor, no se cuelgue nada. Al borrito de Navidad solo es de diciembre. Hay gente que tiene hasta 20 aretes acá. ¿Y para qué? ¿Qué pasó? Se lo ponen en todos lados. No saben lo que están haciendo. Peor es que se lo ponen en el clítoris. Cuando me llamo clítoris, lo van a ver, qué horrible. ¿Qué es lo que se expande en la oreja? ¿Cuál fue? Elis. ¿Y las expansiones? Elis. Eso se llama elis. Todo es el elis. Una elis. Anti-elis. Esto lo pueden expandir al vez que quieran. Se usaba en la cultura Zulú. Quien tenía más grande la oreja o el óvulo era un hombre que había ido alcanzando un tibesor. Esto háganle lo que quieran. No pasa nada. Métale el cubo, métale el palo, métale lo que quieran. Así lo hacen. Pero aquí no, porque aquí tienen captílago. Y el captílago prácticamente se puede morir por necrosis. Pero cada quien hace lo que quiera con su cuerpo sigan ponidos de porquerías. Ok, quedamos que la concha delimitaba al oído externo el dos, el pabellón y el punto. El oído medio también se le conoce como caja timpánica. Está situado a lo profundo del temporal. Contiene la troca de Eusáquio y muera con el faló y no se embaraza de los dedos. Su apertura está limitada por la membrana timpánica y su aventura externa, interna, perdón, por la ventana oval. La membrana timpánica, apertura externa, ventana oval, apertura interna, que tiene importancia que ahí se localizan los tres volestros del oído y la trompa de Eusáquio lo comunica con la nasoparita. Así se ve bonito esta preciosa. ¿Cómo empuja aquí el aire? Este empuja el martillo, ayunta el estribo, entra y sale, mueve la membrana vacilar, demueve la perivipa, impulsa al nervio al octavo pal craneal por el oro de Corti y escucharlos. Tienen los poderosos, ¿verdad? Amplemente presentados, conocidos y oídos, martillo, yunque y estribo. Aumentado muchas veces, martillo por tu mano, yunque y estribo. Cuando se tapa el oído cuando se tapa el oído, cuando se tapa el oído, ahí se tapa el oído. Ahí ya lo vemos. El martillo se une a la membrana timpánica y el estribo a la ventana oval. Y vean esta imagen lindísima que está. Háganse cuenta que aquí está el conducto del estribo externo, por acá viene, aquí vemos la membrana timpánica en el otoscopio, cómo está unido firmemente el mango del martillo a la membrana, se une al yunque, el yunque al estribo, y cuando se mueve este, este mueve, mueve y empuja y sale, empuja y sale en la ventana oval que cierra al oído medio y este ventana oval, cuando tiene la peridipa, mueve los cilios de la hora de corte y se genera la opción. Por esto, compañeros, del oído medio sale un conductito llamado conducto de trompas de eustaquio que comunica con la nasofaringia. Cuando tienes catarros, tos y flemas, esto se tapa y al taparse así incluso deja de oír porque se congestiona literalmente, por eso es muy importante que una farinbo o amigdalitis se trate a tiempo ya que puede llegar al oído, enfrentar al oído medio y puede quedar solo. Por esta razón se debe quedar congestionado porque la trompas de eustaquio lo comunica con la nasofaringia. Para eso sirve prácticamente el oído. si no tuviéramos la trompas de eustaquio, el oído es una caja. Lo que hace la trompas de eustaquio como vamos en avión, por ejemplo, es que el aire que respiramos penetra acá y lo iguala. Si no lo igualara, se rompería. Entonces, tenemos abombado. soplamos, soplamos, tosemos, mascamos, ciclo y desordamos y se abre porque ya bajamos la presión a la otra vez de la cavidad nasal y disminuyó la presión. El oído interno está situado en él, en la audición y en el equilibrio. Tiene dos conductos dentro del hueso temporal y está el abarillo otimembranoso. La ventana oval por un lado y la ventana oval por el otro los delimitan y contiene tres conductos hemicirculares. La cóclea del caracol se abre hacia el vestíbulo y contiene al órgano de la audición llamado órgano de corte. Esta cóclea un órgano de corte tiene tres rampas, la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica también llamada el de medio conducto coclear. Eso lo separa la perilinfa y dentro de los conductos semicirculares de la parte semicircular está la hedorlinfa que regula el equilibrio. Ahí lo tenemos el vestíbulo del cuarto principal, la cóclea membranosa y la cóclea ósea separada por la perilinfa y los conductos semicirculares superior, lateral y posterior que regulan el equilibrio y de tal manera que se llama rama vestibular y rama coclear del octavo palcaneal quedando de la siguiente manera ventana redonda ventana oval. Aquí penetra y sale el estribo lo empuja y viaja por acá hasta que genera el sonido y los conductos semicirculares lateral superior y posterior tienen al medio llenar la endolisma para que se mueva este líquido y pueda generar los cambios del equilibrio. Ahí lo tenemos. Vean como de la rampa vestibular aquí está rampa vestibular rampa tinfánica y la cóclea de la parte vestibular a rampa vestibular sale la rama vestibular y de la cóclea la rama para formar el medio vestíbulo coclear o viajar como el octavo palcaneal hacia la corteza temporal. Y veanlo como se ve superior timpánica media ola de corti e inferior perdón vestibular e inferior timpánica. Aquí la vemos mejor millones de veces aumentadas. El piso del conducto coclear lo forma la rama la ventana vacilar que es la que tiene pelitos hágate cuenta que se mueve como un gusano se mueve el gusano y empieza a moverse como un gusanito aquí atrás está la ventana oval aquí está el estribo entra y sale entra y sale y empuja esto al empujar se mueve estimula la onda de corti salen las fibras nerviosas viajan como el octavo palcaneal reciben la rama vestibular y se genera esto se genera esto esta rampa vestibular esta rampa timpánica y coclear es el caracol por dentro de cada una aquí por ejemplo emerge esta la rama vestibular de esta la rama coclear y viajan hacia el área temporal en la vía auditiva y que ocurre hay cópimos lo mismo que la vía de suave lo mismo ya ahí vamos se inicia en el córreo de corte se inicia la audición viaja al bulbo viaja al mesencefano viaja al tálamo y se va a la corteza ok ahí está corte bulbo desencefano tubérculos parigémicos posteriores tálamo corteza no oigo donde está el problema es cerebral es talánico es desencefánico es vulvar o está en el órgano de corte es un paquete para el ORL buscar donde está la lesión pero se complica más todavía cuando hablamos del equilibrio ya que este se va a estimular con movimientos y la endolimpa recuerden que está dentro de los movimientos vesiculares mueve y va directo al encéfalo ¿qué ocurre? que aquí se complica se asocia con el cerebelo se asocia con el ojo y con los propios receptivos del cuello de tal manera que es una merienda de negro terrible la rana vestibular viaja al vulvo del vulvo al mes de encéfalo antes de llegar al tálamo se va al cerebelo se va al ojo se va al cuello y regresa para irse al cuerpo por ejemplo posterior de tal manera que lesiones cerebelosas de la vista o del cuello pueden generar vértigo mareo y es terrible el lugar así que cuando hay un mareo piensen dónde está el problema está en el oído está en el vulvo está en la protuberancia está en el metacéfalo cerebelo vista cuello o talán toma toma cuando me dicen soy mareada no me digo mi regla fácil embarazo pero ¿cuál sería el embarazo? muy bien compañeros compañeras y público en general con este tema resumido que yo vi en seis meses como asignatura se lo resumí en 20 minutos terminamos terminamos parcial terminamos extendiamos extendiamos seguimos